acostada en el suelo en una colchoneta con las piernas estiradas brazos a los costados cierro los ojos y voy a ir sintiendo todo el cuerpo poco a poco empezamos por los pies siento y me hago consciente de cómo están mis dedos de los pies cómo se sienten mis talones cómo caen mis pies ligeramente hacia un lado al estar acostado siento mis tobillos pantorrillas siento la gravedad en mis rodillas y voy subiendo cómo están mis muslos mis caderas también siento mi suelo pélvico siento mis partes íntimas las hago conscientes desde glúteos hasta el pubis voy subiendo y siento cómo se mueve mi abdomen al respirar suavemente siento cómo está mi espalda tocando la cama la colchoneta donde estés acostado siento como la espalda toca el suelo cómo están mis manos llevo las palmas de las manos hacia arriba siento mis dedos mis antebrazos mis codos mis hombros mi pecho subo y siento mi cuello cómo está apoyada mi cabeza siento los labios nariz ojos mi frente mi cuero cabelludo sientes partes más tensas y otras más relajadas en esta posición y con plena conciencia del cuerpo empieza a respirar inspira profundo por nariz inflando el abdomen y saca el aire por boca abriéndola suavemente vuelvo a inspirar por nariz y saco el aire suavemente por la boca una vez más inspiro por nariz y saco el aire suavemente por la boca ahora le vamos a sumar que al sacar el aire por la boca vas a sacar todo el aire aire que puedas suavemente pero hasta que no puedas sacar más aire inspiró por nariz y saco suavemente por la boca hasta no dar más inspira por nariz y saca suavemente por la boca hasta no dar más inspira por nariz y saca suavemente por la boca hasta no dar más vas muy bien hagámoslo mucho más consciente ahora quiero que imagines que tienes atada una soga a la coronilla de tu cabeza y que ésta te tira hacia atrás como queriendo arrastrarte por otro lado también tienes unas sogas amarradas en la punta de tus pies que te tiran con una fuerza hacia el otro lado siente como si quisieran estirarte como un chicle siente la auto elongación sintiendo esta auto elongación quiero que inspires por nariz profundamente y saques el aire por boca suavemente hasta que no des más y auto elongo siente como te tiran auto elongación otra vez inspira por nariz auto elongación saco suavemente por boca hasta que no tengo más aire y auto elongo me estiro un poco más última vez última vez inspiro profundo y auto elongo mientras saco el aire y auto elongo un poco más excelente a este ejercicio le vamos a sumar la conciencia específica del abdomen así que vamos así que vamos vamos a auto elongar inspiro por nariz saco por boca suavemente mientras continúo auto elongando siento mi abdomen como se activa a medida que me quedo sin nada de aire automáticamente auto elongo auto elongo inspiro por nariz saco por boca suavemente todo el aire que tengo y siento como se activa mi abdomen automáticamente una vez más inspiro saco el aire saco el aire y siento la auto elongación y la activación del abdomen saco todo, todo el aire relajamos moviendo un poco los dedos, tobillos, rodillas, caderas, manos, codos, hombros y cabeza vamos ahora estirar los brazos hacia atrás ahora quiero que imagines que tienes una soga atada en las manos que te tira hacia atrás y otra en los pies y vamos a auto elongar de esta manera sintiendo como nos tiran de un lado y del otro lado ahora vamos a respirar auto elongación inspiro profundo por nariz saco por boca suavemente mientras continúo auto elongando y voy sintiendo mi abdomen como se activa a medida que me quedo sin nada de aire auto elongación inspiro por nariz saco por boca suavemente y siento la activación abdominal una vez más inspiro saco el aire siento la auto elongación y la activación del abdomen a este ejercicio le vamos a sumar movimiento así que colocamos las manos hacia atrás y sentimos la auto elongación en las manos que tiran hacia atrás y en los pies que tiran hacia adelante como si quisieras crecer a lo largo el movimiento que vamos a realizar es el de levantar los brazos hasta la altura de las orejas siempre sintiendo como si nos tiraran ya sea hacia atrás y hacia arriba vamos a respirar vamos a respirar inspiro por nariz y saco el aire mientras subo las manos y luego las bajo el movimiento siempre lo realizamos al expirar inspiro por nariz saco el aire mientras muevo los brazos subiendo y bajando inspiro por nariz auto elongo saco el aire y muevo los brazos ahora sí hay que coordinar de verdad vamos a respirar normal descansamos y vamos a realizar otra serie inspiro por nariz inspiro por nariz saco el aire mientras subo las manos y luego las bajo inspiro por nariz saco el aire muevo los brazos y siento el abdomen inspiro por nariz saco el aire muevo los brazos auto elongo sentiendo el abdomen como te sientes vas sintiendo como se activa tu abdomen con el movimiento de los brazos y la expiración vamos a tener que ir sumando ahora más movimiento ahora le toca a las piernas vamos a levantar primero una pierna pero muy poquito estirando los dedos hacia adelante siempre auto elongando vamos a respirar vamos a respirar inspiro por nariz saco el aire suavemente mientras levanto la pierna estiro y auto elongo y la bajo sacando todo el aire inspiro profundo saco el aire mientras levanto la pierna bajo la pierna siento el abdomen saco todo el aire y bajo la pierna inspiro profundo saco el aire mientras levanto la pierna bajo la pierna relajo el cuerpo respiro normal me muevo un poco en el lugar y me alisto para otro ejercicio vamos a coordinar ahora los brazos con las piernas y la respiración levantamos un brazo a la altura de la oreja y la pierna contraria la despegamos de la camilla no levantes demasiado la pierna no es necesario unos 10 centímetros del suelo de la colchoneta de la cama está más que bien y vamos a respirar auto elongación inspiro por nariz y mientras saco el aire levanto un brazo y la pierna contraria subo y bajo inspiro profundo voy sacando el aire y moviendo el brazo y la pierna siento el abdomen saco todo el aire inspiro profundo auto elongación saco el aire y realizo el movimiento sintiendo el abdomen mientras saco todo el aire muy bien vamos con el otro brazo y la otra pierna auto elongación inspiro por nariz saco el aire levanto el brazo y la pierna contraria y bajo inspiro profundo voy sacando el aire y moviendo el brazo y la pierna siento el abdomen inspiro profundo auto elongación saco el aire y realizo el movimiento siento ese abdomen mientras saco todo el aire este ejercicio es muy bueno para ir activando ese cal por completo sientan como se activa ese abdomen ante el esfuerzo descansamos unos segundos y ahora vamos a colocarnos de costado el brazo de abajo servirá para apoyar la cabeza y el brazo de arriba lo estiramos por encima de la cabeza la pierna de abajo quedará flexionada y la otra estirada y en esa posición vamos a respirar no se olviden siempre de la elongación de esta auto elongación que siempre esté presente en su mente y en su cuerpo vamos a respirar vamos a respirar auto elongación inspiro por nariz mientras saco el aire levanto un brazo y hago como un abanico y la pierna contraria la subo y bajo lentamente tenemos que coordinar pierna y brazo inspiro profundo voy sacando el aire y subo el brazo y la pierna siento ese abdomen y bajo lentamente terminando de sacar el aire inspiro profundo auto elongación saco el aire y realizo el movimiento siento el abdomen mientras saco todo todo el aire en esta misma posición vamos a mantener el brazo y la pierna levantada y en esta posición vamos a respirar auto elongación inspiro por nariz saco el aire como empañando un vidrio y mantengo el brazo y la pierna elevados inspiro profundo saco el aire empañando el vidrio mantengo esa posición una vez más inspiro profundo auto elongo empañó el vidrio saco el aire y mantengo mantengo esa posición mientras saco todo el aire siento ese abdomen relajo y descanso respiramos normal vamos a darnos vuelta para repetir este ejercicio pero con el otro brazo y la otra pierna nos acomodamos nos acomodamos y vamos a respirar auto elongación inspiro por nariz mientras saco el aire levanto un brazo y la otra pierna subo y bajo lentamente saco todo el aire respiro profundo respiro profundo respiro profundo y voy sacando el aire mientras muevo el brazo y la pierna siento la activación del abdomen una vez más respiro profundo auto elongo saco el aire y realizo todo el movimiento saco todo el aire muy bien nos acomodamos en la siguiente posición mantenida y vamos a respirar auto elongación inspiro por nariz saco el aire como empañando un vidrio y mantengo el brazo y la pierna elevados inspiro profundo y voy sacando el aire empaño el vidrio y auto elongo mantengo esa posición inspiro profundo auto elongo saco el aire y mantengo mantengo esa posición siento el abdomen y relajo para continuar y seguir trabajando la activación del abdomen vamos a colocarnos boca abajo con las manos estiradas vamos a sentir por unos segundos la auto elongación desde la punta de los dedos de las manos y de los pies como si te tiraran de ambos lados y en esa posición vamos a respirar auto elongación inspiro por nariz inflando el abdomen saco el aire como empañando un vidrio hasta no tener más aire para sacar inspiro profundo voy sacando el aire y auto elongo mantengo esa posición y saco todo todo el aire empaño empañando un vidrio inspiro profundo auto elongación saco el aire mantengo siento el abdomen y siento el suelo pélvico ahora le vamos a sumar movimiento vamos a levantar un brazo y la pierna contraria y le vamos a sumar la respiración auto elongación inspiro por nariz y al sacar el aire empañando un vidrio levanto el brazo y la pierna contraria y las bajo siempre hago el ejercicio al expirar al sacar el aire al empañar el vidrio inspiro profundo saco el aire saco el aire y realizo el movimiento saco el aire y realizo el movimiento muy muy buena coordinación muy buena coordinación auto elongación y saco el aire auto elongación y saco el aire arriba y abajo excelente trabajo de respiración nos ponemos boca arriba suavemente relajamos nos movemos respiro perfecto respiro normal y vamos a cambiar de posición me pongo de costado y me ayudo con las manos para poder sentarme y después pararme vamos a pasar ahora a realizar este ejercicio sentado en una silla talones bien apoyados no me apoyo en el respaldar de la silla manos en los muslos mirada al frente sin levantar el mentón hacia arriba e imaginamos que tenemos una soga en la cabeza que nos tira hacia el techo y crecemos auto elongamos en esta posición ahora vamos a respirar inspiramos por nariz inflando el abdomen y sacamos el aire suavemente como si quisiéramos empañar un vidrio saco todo el aire que pueda inspiro por nariz auto elongo saco aire por boca suavemente empaño ese vidrio despacio y auto elongo inspiro por nariz inflo el abdomen auto elongo saco el aire empañando el vidrio y siento como se activa mi abdomen al sacar el aire inspiro por nariz inspiro por nariz auto elongo saco el aire siento la activación de mi abdomen y del suelo pélvico a la hora de sacar el aire última vez inspiro por nariz inflo el abdomen auto elongo saco el aire sintiendo como se activa mi abdomen y suelo pélvico mientras saco todo el aire hasta no poder sacar más respiro normal me muevo suavemente moviendo dedos, tobillos, rodillas, caderas, manos, codos, hombros y cabeza muy bien muy bien ahora vamos a ir sumándole movimiento lo que haremos será levantar y bajar los brazos recuerden el movimiento siempre en la expiración al sacar el aire respiro inspira profundo inflando el abdomen y saco el aire mientras levanto y bajo los brazos otra vez inspiramos no olviden auto elongar saco el aire suavemente moviendo los brazos y empañando ese vidrio inspira inspira profundamente saca el aire muevo siente tu abdomen y suelo pélvico excelente trabajo tenemos que seguir ahora al expirar vamos a pararnos y sentarnos inspira profundamente inflando el abdomen y saco el aire por la boca empañando el vidrio mientras te paras y te sientas otra vez inspiramos saco el aire suavemente me paro me siento saco todo el aire inspira profundamente saca el aire empañese vidrio y siéntate suave siente tu abdomen y suelo pélvico lo haremos de nuevo inspira profundo infla el abdomen y saca el aire al pararte y al sentarte sintiendo tu abdomen inspiramos saco el aire me paro y me siento sintiendo el suelo pélvico y el abdomen inspira profundamente empañese vidrio párate y siéntate sintiendo tu abdomen y suelo pélvico descansamos un poco respiro normal y vamos a repetir y vamos a repetir de nuevo este ejercicio sumándole la subida y bajada de brazos es decir nos vamos a parar y al pararnos elevamos los brazos y al sentarnos también acompañamos bajando los brazos inspira profundamente inflando el abdomen auto el hongo y saco el aire por la boca empaño el vidrio me paro levantando los brazos y me siento bajando los brazos otra vez inspiramos saco el aire me paro subiendo los brazos me siento bajando los brazos saco todo el aire inspira profundamente saca el aire arriba y abajo siente tu abdomen y suelo pélvico muy bien vamos a movernos un poco y a respirar normal ahora vamos a pararnos con los pies descalzos vamos a abrir las piernas a la altura de los hombros relajo los hombros mirada hacia el frente y auto elongamos siento que me tiran hacia el techo sin levantar el mentón y vamos a respirar inspira profundamente inflando el abdomen y saco el aire por la boca como si quisiera empañar un vidrio sacando todo el aire que puedas otra vez inspiramos elongamos saco el aire suavemente y empaño ese vidrio inspira profundamente saco el aire y siento el abdomen y el suelo pélvico vamos a sumarle movimiento a esta posición subiremos y bajaremos los brazos inspiro profundamente inflando el abdomen saco el aire empañando el vidrio mientras subo y bajo los brazos otra vez inspiramos auto elongación saco el aire suavemente subo y bajo los brazos inspira profundamente saca el aire arriba y abajo siente tu abdomen y tu suelo pélvico en este movimiento continuamos esta vez vamos a cruzar una pierna por delante de la otra el mismo brazo de la pierna que cruza vamos a levantar por encima de la cabeza cada vez que saquemos aire inspira profundamente inflando el abdomen y saco el aire por la boca como si quisieras empañar un vidrio mientras levanto el brazo y me estiro hacia un costado y vuelvo sentiendo el abdomen otra vez inspiramos saco el aire suavemente muevo el brazo auto elongo estirándome un poco más y vuelvo sacando todo el aire que me queda inspiro profundamente saca el aire levanto estiro y vuelvo sintiendo el abdomen vamos a cambiar de pierna y brazo cruzo la otra pierna por delante y vamos a respirar inspira profundamente inflando el abdomen saco el aire por la boca como si quisieras empañar un vidrio mientras levantas el brazo y te estiras hacia un lado y vuelve otra vez inspiramos saco el aire suavemente muevo el brazo y auto elongo estirándome un poco más y vuelvo sacando todo el aire que pueda inspira profundamente empaño ese vidrio levanto estiro y vuelvo siente el abdomen volvemos a la posición inicial piernas abiertas a la altura de los hombros junto a las manos entrelazando los dedos y vamos a realizar el siguiente movimiento cuando expiramos bajo como haciendo una sentadilla y hago un balanceo y subo estiro hacia arriba y bajo suavemente los brazos a la posición inicial muy bien vamos a respirar inspira inspira profundamente inflando el abdomen y saco el aire por la boca como si quisiera empañar un vidrio mientras bajo balanceo subo, estiro y vuelvo a la posición inicial inspiro saco el aire empañando el vidrio balanceo, estiro y bajamos sacando todo el aire que te queda inspira profundamente saca el aire baja, balancea, sube estira un poco más hacia arriba y baja suavemente sintiendo el control del abdomen muy buena coordinación vamos a sumar dos últimos ejercicios con los cuales coordinaremos movimientos de los brazos vamos con el primero parados con las piernas abiertas a la altura de los hombros cuando sacamos el aire cuando expiramos vamos a abrir los brazos hacia los costados pero con los codos flexionados abrimos y cerramos vamos a respirar auto elongamos crezco para arriba inspira profundamente inflando el abdomen y saca el aire por la boca empañando un vidrio mientras abres los brazos y los cierras otra vez inspiramos empaño el vidrio abro los brazos y saco todo el aire no olvides sentir tu abdomen inspira profundamente empaño el vidrio abre los brazos y bajo en el siguiente ejercicio moveremos los brazos como queriendo dibujar dos círculos grandes a los costados haremos seis respiraciones intercalando círculos hacia adelante y círculos hacia atrás auto elongo crezco para arriba inspira profundamente inflando el abdomen y saca el aire mientras dibujas un círculo hacia adelante y saca todo todo el aire inspira profundo saca el aire y hacemos el círculo hacia atrás saca todo todo el aire sintiendo tu abdomen auto elongo crezco para arriba inspira profundamente infla el abdomen y saca el aire empañando el vidrio mientras dibujas un círculo hacia adelante inspira saca el aire y círculo hacia atrás saca todo el aire siente tu abdomen y suelo pélvico inspira profundamente en esta nueva etapa de ejercicios vamos a sumarle un poco de esfuerzo repitiendo algunos ejercicios anteriores pero con peso y sumando otros nueve ejercicios vamos a empezar con unas sentadillas suaves así que vamos a estar parados piernas a la altura de los hombros manos entrelazadas hacia adelante y en esa posición vamos a respirar no olvidemos auto elongar inspiro profundo y al sacar el aire bajo como queriendo quedar en cuclillas y subo inspira saca el aire y realizo la sentadilla cola para atrás y arriba inspiro saco el aire y hago como si me quisiera sentar atrás bajo hasta donde pueda y subo recuerda que estas sentadillas puedas hacerlas con una silla atrás imitando como si quisiera sentarte en la silla pero no toques la silla sino que antes de tocar la silla levántate y si logras hacer este movimiento bajando inclusive un poco más baja hasta donde tú puedas no te sobraxijas todo a su tiempo y practicalo de la mejor manera que puedas respirar continuamos con las sentadillas solo que vamos a abrir las piernas un poco más que la altura de nuestros hombros y volvemos a respirar auto elongo inspiro profundo y al sacar el aire bajo como queriendo quedar en cuclillas y subo inspira y al sacar el aire realiza la sentadilla siento ese abdomen y suelo peli inspira saca el aire mientras realizas la sentadilla sube y saca todo el aire que tenga ahora le vamos a sumar peso puedes usar alguna pesa que tengas en casa una botella llena de agua un kilo de arroz o algo que te pese que no sea más de 5 kilos puede ir entre medio kilo un kilo dos tres cuatro hasta cinco dependiendo la fuerza que tengas vamos a realizar la primera sentadilla que hicimos auto elongo inspiro profundo y al sacar el aire bajo como queriendo quedar en cuclillas siento el abdomen y subo inspira saca el aire y realiza la sentadilla inspira profundo saco el aire y realizo la sentadilla saco todo el aire abrimos un poco más las piernas y haremos la sentadilla sumo auto elongación inspiro profundo y al sacar el aire bajo siento la activación del abdomen y subo inspira saca todo el aire realizando la sentadilla siente el abdomen y tu suelo pélvico una vez más inspira profundo y saca todo el aire baja y sube descansamos un momento y a mientras movemos caderas hacia adelante y hacia atrás hacia un lado y hacia el otro nuevo ejercicio una pierna hacia adelante y la otra hacia atrás un peso en cada mano y vamos a realizar unas estocadas en el lugar acá puedes poner una botellita de agua en cada mano una botellita de agua en cada mano y saca todo el aire y saca todo el aire y saca todo el aire subo inspiro profundo y al sacar el aire bajo flexionando las rodillas sintiendo el abdomen y subo inspira saca el aire baja y sube sintiendo ese abdomen una vez más inspira saca el aire baja y sube terminando de sacar todo el aire excelente movemos caderas hacia adelante y hacia atrás hacia un lado y hacia el otro vamos a realizar un ejercicio que ya hicimos abrimos las piernas a la altura de los hombros agarramos una pesa con las dos manos y vamos a bajar como así en una sentadilla balanceamos y subimos hasta arriba estiramos arriba como queriendo llegar al techo y bajamos suavemente mientras sacamos todo el aire vamos a hacerlo auto el hongo inspiro profundo saco el aire y bajo balanceo subo estiro siento el abdomen y bajo mientras termino de expirar inspira profundo saca el aire baja balancea sube siente ese abdomen bajo balanceo y subo bajo suave hasta terminar de sacar todo el aire y bajo 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 los brazos mientras termino de respirar inspira profundo saca el aire y bajo balanceo sube sube siéntese abdomen inspira saca el aire baja balancea sube muy bien bien hecho tenemos que seguir ahora pondremos la pesa a la altura de nuestro pecho y en cada expiración la moveremos oblicuamente hacia arriba primero hacia un lado y luego hacia el otro a auto elongación crecemos inspira profundo y al expirar subo la pesa y hacia un lado rotando el tronco y vuelvo a la posición inicial inspira saca todo el aire mientras rotas hacia el otro lado y subes la pesa siento ese abdomen como se activa y vuelvo respiro inspiro saco el aire giro al otro lado subiendo la pesa saco todo el aire que tengas mientras vuelves al centro inspiro profundo y al expirar subo la pesa rotando hacia un lado y vuelvo a la posición inicial otra vez inspira profundo saca el aire rota arriba y vuelvo y vuelvo controlo el movimiento inspiro profundo saco el aire roto hacia el otro lado controlo el movimiento siento el abdomen estás haciéndolo muy bien volvemos a la posición de una pierna adelante y otra hacia atrás con la misma mano del lado de la pierna que está hacia atrás vamos a agarrar una pesa y al expirar vamos a bajar la pesa mientras subimos la pierna de atrás vamos a hacer primero el movimiento para practicarlo y después lo unimos a la respiración inspiro profundo y al expirar bajo la pesa hacia adelante mientras subo la otra pierna hacia atrás vuelvo a la posición inicial vuelvo a la posición inicial sacando todo el aire inspira profundo saco el aire realizo el ejercicio siento el abdomen y el control de mi cuerpo repito exhalo respiro subo la pierna enрушito todo el aire. Inspira, saca el aire y realiza el ejercicio sintiendo tu abdomen. Controla el movimiento. Una vez más, inspiro profundo, saco el aire y bajo la pesa, subo la pierna y siento el abdomen en todo el movimiento. Vamos a realizar este ejercicio una vez más. Cambio de pierna. Inspiro profundo, saco el aire, bajo la pesa mientras subo la otra pierna. Controlo. Inspiro, saco el aire mientras realizo el ejercicio. Siento el abdomen. Inspiro profundo, saco el aire y realizo el ejercicio. Siento ese abdomen. Vamos a cambiar de pierna. Inspiro profundo, saco el aire y realizo el ejercicio. Inspira profundo, saca el aire, realiza el ejercicio sintiendo tu abdomen, controlando el movimiento. Inspiro, saco el aire, bajo la pesa, subiendo la otra pierna. Siento ese abdomen y controlo el movimiento. Vamos a descansar unos segundos, respiro normal. Movemos un poco las caderas. Hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro. Muy bien, vamos con el último ejercicio. Vamos a realizar las mismas sentadillas, solo que al exhalar, bajaremos manteniendo la posición 4 segundos abajo y después vamos a subir. ¿Están listos? Inspiro profundo, saco el aire y bajo. Mantengo 1, 2, 3, 4 y subo. Termino de sacar el aire. Inspiro profundo, saco el aire, 1, 2, 3, 4 y subo. Inspiro profundo, saco el aire, 1, 2, 3, 4 y subo. Inspiro profundo, saco el aire, 1, 2, 3, 4 y subo. Terminando de sacar el aire. Inspiro profundo, saco el aire, 1, 2, 3, 4 y subo mientras terminas de sacar todo el aire. Última vez, inspira profundo, saco el aire, baja, 1, 2, 3, 4 y arriba. Muy bien, excelente. Y ahora vamos a cambiar de posición. Sentada sobre la colchoneta, puede ser en el piso sobre una frazada o un lugar que no sea muy rígido, nos vamos a sentar con las piernas cruzadas, las manos sobre las piernas y vamos a auto elongar, sintiendo cómo nos tiran hacia arriba. Si esta posición se te dificulta, puedes sentarte en una silla. Como lo venimos haciendo en los anteriores ejercicios. Vamos a respirar en esta posición. Auto elongo, inspiro y suelto el aire empañando un vidrio hasta no tener más aire. Auto elongo, inspiro profundo, saco el aire y saco todo lo que tengo suavemente, sintiendo el abdomen y suelo pélvico. Una vez más, inspiro y saco todo el aire, un poco más que la anterior vez. Mantenemos esta posición y vamos a colocar talón con talón, antebrazos sobre las rodillas, auto elongamos. Y ahora al exhalar vamos a presionar los antebrazos hacia las rodillas, como si quisiéramos que éstas se peguen al suelo. Si esta posición no la logras hacer, puedes seguir respirando sentada en la silla, abriendo las piernas hacia afuera, como quisiendo llevar las rodillas hacia afuera, abriendo lo más que pueda. Auto elongo, inspiro y suelto el aire empañando un vidrio hasta no tener más aire mientras aprieto las rodillas. Auto elongo, inspiro profundo, saco el aire, empujo las rodillas hacia abajo y saco todo el aire que tengo suavemente. Siente tu abdomen y suelo pélvico. Una vez más, inspiro y saco todo el aire y empujo un poco más las rodillas. Muy bien, vamos a sumarle más movimiento. Al expirar vamos a levantar los brazos y empujarlos hacia arriba y después los bajamos suavemente. Inspiro, suelto el aire, levanto los brazos, empujo hacia arriba y bajo suavemente. Auto elongo, inspiro, saco el aire, elevo los brazos, empujo y bajo. Siento el abdomen en el movimiento, inspiro profundo, saco el aire mientras elevo los brazos, empujo un poco más y bajo suavemente. Siguiente posición, vamos a ponernos en cuatro pies y quiero que imaginen que tienen una soga que los tira del centro de la cabeza hacia adelante. No me bajen el mentón hacia el pecho, ni tampoco suban la cabeza mirando hacia arriba. En esta posición vamos a respirar. Tengan en cuenta que estén bien apoyadas las rodillas y las manos, ni muy adelante ni muy hacia atrás. Controlo el centro de gravedad en mi cuerpo. Auto elongo, inspiro y suelto el aire empañando un vidrio hasta no tener más aire. Inspiro profundo, saco el aire y saco todo suavemente empañando ese vidrio. Siento el abdomen y suelo pélvico. Una vez más, inspiro profundo, empaño el vidrio y siento el abdomen y el suelo pélvico y saco todo el aire que tenga. Descansamos llevando la cola hacia los pies y relajando la espalda con los brazos estirados. Ahora en el siguiente ejercicio, al expirar, vamos a subir un brazo y lo vamos a estirar lo más largo posible y después lo bajamos. E iremos intercalando entre cada brazo tres veces con cada uno. ¿Están listos? Nos ponemos en posición de cuatro pies, auto elongamos, inspiro y suelto el aire mientras estiro un brazo hacia adelante, largo y vuelvo. Inspiro, saco el aire y estiro el otro brazo un poco más, siente ese abdomen y vuelvo. Inspiro y saco todo el aire, estiro el otro brazo y vuelvo suavemente. Inspiro, inspiro, suelto el aire mientras estiro el otro brazo hacia adelante, largo, largo, muy bien. Inspiro y saco el aire, estiro el otro brazo un poco más, siente ese abdomen, controlo el movimiento. Inspiro y saco todo el aire mientras estiro el otro brazo un poco más, bien largo y vuelvo. Muy bien hecho, descansamos y relajamos hacia atrás. Ahora nos toca hacerlo con las piernas, primero estiraremos una y después la otra, sintiendo como si estas se alargaran hacia atrás. Nos ponemos en posición de cuatro pies y vamos. Inspiro, suelto el aire mientras estiro una pierna hacia atrás, larga, larga y vuelvo. Inspiro, saco el aire y estiro la otra pierna un poco más, un poco más, siento el abdomen, siento el control del movimiento. Inspiro, saco el aire mientras estiro la otra pierna. Muy bien, muy bien. Muy bien, vuelvo a inspirar y suelto el aire mientras hago el movimiento. Inspiro profundo, saco el aire y estiro la otra pierna un poco más, siento ese abdomen, controlo el movimiento. Inspiramos profundamente y saco todo el aire mientras estiro la otra pierna y vuelvo suavemente. Excelente coordinación. Descansamos hacia atrás, relajo la columna y respiro normal. El siguiente ejercicio será intercalando una pierna con un brazo, es decir, estiraremos un brazo hacia adelante y la pierna contraria hacia atrás, siempre en la expiración. Nos posicionamos en cuatro pies, inspiramos, suelto el aire mientras estiro un brazo y la otra pierna, estiro largo, largo y vuelvo suavemente. Muy bien, respiro profundo, respiro profundo, saco el aire y estiro el otro brazo y la otra pierna un poco más. Siento ese abdomen, siento el equilibrio y el movimiento. Inspiro, saco todo el aire mientras estiro el otro brazo y la otra pierna. Muy bien. Inspiro, saco el aire mientras estiro el otro brazo y la otra pierna, controlo el movimiento, activo el abdomen. Inspiro, saco el aire y volvemos a estirar. Largo, largo. Saco todo el aire. Muy bien. Una vez más. Inspiro profundo, saco todo el aire mientras estiro el brazo y la pierna contraria y vuelvo suavemente. Perfecto. Relajo hacia atrás, respiro normal y descansamos un poco. El siguiente ejercicio que vamos a realizar será en la misma posición y vamos a combinar la movilidad de la columna con la expiración. Volvemos a estar en cuatro pies y vamos a encorvar la columna como si nos estuvieran acercando un puñal, un cuchillo filosísimo en medio del pecho. Y no quisiéramos que no quisiéramos que no quisiéramos que este nos toque. Este movimiento lo haremos al expirar. Así que posición de cuatro pies, auto elongo, inspiro profundo y suelto el aire mientras flexiono la columna. Me alejo de ese cuchillo, relajo la cabeza y vuelvo a la posición inicial. Volvemos a inspirar profundo, saco el aire, flexiono la columna, relajo la cabeza, me alejo de ese cuchillo, saco todo el aire y vuelvo a la posición inicial. Inspiro profundo, saco todo el aire mientras me alejo de ese cuchillo, siento el abdomen y vuelvo terminando de sacar todo el aire. Inspiro de nuevo, suelto el aire, flexiono, me alejo del cuchillo, relajo la cabeza y vuelvo a la posición inicial. Inspiro, saco el aire, flexiono la columna, un poco más, relajo esa cabeza, siento ese abdomen. Una última vez, inspiro profundo, saco todo el aire mientras me alejo de ese cuchillo, saco todo, todo el aire y vuelvo. Muy bien. Descanso, relajando hacia atrás unos segundos y vamos a realizar el siguiente ejercicio que es al revés de la anterior. Ahora, en vez de flexionar, vamos a extendernos, a alejarnos, a levantar la cabeza y alejarnos del cuchillo que ahora no nos apunta por el pecho, sino por la espalda, entre las escápulas. Vamos. Posición de cuatro pies. Inspiro y suelto el aire mientras extiendo la columna, levanto la cabeza y vuelvo a la posición inicial. Inspiro profundo, saco el aire, me alejo de ese cuchillo que se acerca a mis escápulas y vuelvo a la posición. Inspiro profundo, saco todo el aire mientras me alejo del cuchillo que me quiere tocar la espalda y vuelvo. Inspiro y suelto el aire mientras extiendo la columna, levanto la cabeza. Vuelvo a la posición inicial. Autolongo, inspiro profundo, saco el aire, extiendo la columna. Más, un poco más. Y vuelvo a la posición inicial. Una última vez. Inspira profundo y saca todo el aire mientras te alejas del cuchillo, extendiendo la columna. Un poco más, un poco más y vuelvo. Muy bien, buena respiración. Descansamos hacia atrás, relaja bien esa columna y vamos a sumarle un poco más de intensidad a estos ejercicios. Para esto necesitaremos unas pesas o unas tobilleras de un kilo. Si no las tienes, no te preocupes. Podemos seguir así sin las pesas. Vamos a repetir los ejercicios, solo que con las pesas. En el siguiente ejercicio, al expirar, vamos a subir un brazo agarrando la pesa y lo vamos a estirar lo más largo posible. Y después lo bajamos. Primero haremos tres repeticiones con un brazo y después con el otro. ¿Están listos? Posición de cuatro pies. Auto elongamos. Mantengo el equilibrio. Inspiro, inspiro y suelto el aire mientras estiro un brazo con la pesa hacia adelante. Fuerza. Y vuelvo. Inspiro. Saco el aire y estiro el otro brazo un poco más. Siéntese abdomen. Inspiro. Saco todo el aire, estiro el brazo un poco más. Y vuelvo. Inspiro. Suelto el aire, estiro el otro brazo hacia adelante. Largo, largo. Y vuelvo. Saco todo el aire. Inspiro profundo. Mientras saco el aire, estiro el brazo un poco más. Siente el abdomen. Controla el movimiento. Inspira. Y saca todo el aire mientras estiras el otro brazo. Y vuelve lentamente. Y vuelve lentamente. Eso. Muy bien. Es muy importante el incorporar elementos que nos hagan resistencia y nos exijan un poco más. Para ir así activando cada vez más todo este cal, todo este complejo abdomen lumbopélvico. Puedes usar en este último ejercicio dos botellitas con agua o con arena, piedra, pero que no sea más de un kilo. Ahora nos toca hacerlo con las piernas. Si tienes unas tobilleras, pues mucho mejor. Si puedas conseguirlo, genial. Así que nos vamos a poner estas tobilleras en cada pierna. Estas son de un kilo. Y nos vamos a posicionar en cuatro pies. Y vamos. Inspiro. Suelto el aire mientras estiro una pierna hacia atrás. Y vuelvo. Inspiro. Saco el aire y estiro la otra pierna. Siento el abdomen. Controlo el movimiento. Inspiro profundo. Saco todo el aire mientras realizo el movimiento. Siento el movimiento. Inspiro. Y suelto el aire mientras estiro la otra pierna hacia atrás. Y vuelvo. Vuelvo a inspirar. Saco el aire y estiro la pierna un poco más. Siento el movimiento. Una vez más. Inspira profundo. Y saca todo el aire que tengas mientras haces el movimiento. Excelente. Ahora es momento de intercalar. Vamos a realizar primero tres repeticiones con el mismo brazo y la misma pierna. Y después hacemos las otras tres repeticiones con el otro brazo y la otra pierna. Inspiro. Y suelto el aire mientras estiro un brazo y la otra pierna al mismo tiempo. Inspiro profundo. Saco el aire y realizo el movimiento. Fuerza. Controlo el movimiento. Siento el abdomen. Inspiro. Saco todo el aire. Estiro brazo y pierna. Y vuelvo. Cambio de brazo y pierna. Inspiro. Inspiro. Suelto el aire mientras estiro el otro brazo y la otra pierna. Y vuelvo. Inspiro profundo. Inspiro profundo. Saco el aire. Realizo el movimiento. Siento el abdomen. Controlo el movimiento. Inspiro. Saco el aire mientras estiro el brazo y la pierna. Y vuelvo suavemente. Y vuelvo suavemente. Muy bien. Relajamos hacia atrás. Descansamos un momento. Y respiramos normal. Quédate tranquila. Tranquilo por un momento. Y estamos listos. Levántate despacio. Y nos veremos en otra serie de clases que seguramente prepararé para ti.